Por fin llegó a Guaral lo que tú esperabas, el Centro de Altos Estudios y Especialización, La Católica. Ya está aquí para ser de ti un profesional técnico de éxito. Estudia nuestras diferentes carreras en La Católica. Prepárate para el cuidado, atención y protección del adulto mayor en la carrera de Geriatría. Y si lo tuyo son los niños, estudia Educación Inicial. Además, la carrera de Neuroestimulación Integral, que te ayudará a la atención y cuidado del niño, desde la concepción hasta los 5 añitos. En el Centro de Altos Estudios y Especialización, La Católica, entregamos certificación progresiva a nombre del Ministerio de Educación. Requisitos. Haber culminado el tercer, cuarto y quinto de secundaria para jóvenes y adultos sin límite de edad. Clases, solo sábados y domingos. Inscripciones en calle Los Ángeles 255. Informes al teléfono 992 42 80 62 o en el Colegio Salesiano. Inicio de clases, 22 de Julio.